¡Gracias! 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 Y la mano se arriba Eso, eso, eso Y la mano para arriba, y la mano para arriba Y la mano para arriba, no me gusta Lo nuevo, lo nuevo Me voy, me voy Primicia, dos y dos Ay, mi Cholita, no me hagas llorar Ay, mi Cholita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidar mi amor? Si estás dentro de mí Si estás de cuenta, te entregué Mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidar mi amor? Si estás dentro de mí Si estás de cuenta, te entregué Mi vida y mi amor Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu lado Si estás dentro de mí Con el amor De este lado me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu lado Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Lejos de tu lado No, 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 no. Con el amor Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy Lejos de tu lado ¿Qué se da con hermoso? ¡Aven 10 matins! ¡Chul ratios! ¡ bilanginario! ¡L보 천 catalán! ¡Venga, Angelina, con cariño! ¡Venga,なá! ¡Venga, g §低Tamوise! ¡M pie! Y los diablos, y los diablos, y los diablos